Hace rato que te dejo alucinándome, yo mirándote, tú provocándome Yo sé que tú quieres que te pegue a la pared, estás tentándome, seduciéndome Yo sé que te gusta más, sé que te gusta hacer lo prohibido Y si quieres ven pa' acá, hablando claro quiero darte castigo Yo sé que te gusta más, sé que te gusta hacer lo prohibido Y si quieres ven pa' acá, hablando claro quiero hacerlo contigo Como coge cuento, te invito a mi apartamento, te daré un momento intenso Báilame y sedúceme con tu ropa interior, o nos vamos a la piscina por si no tiene calor Me a escondirás como tú quieras, quiero darte sin dejar huella Si te da la tienda soltera, vamos a hacerlo de mi manera Chiquitita, juguetona, me gusta tu flow, una bella Hagamos que esto pase o preséntame a mamá Yo sé que te gusta más, sé que te gusta hacer lo prohibido Y si quieres ven pa' acá, hablando claro quiero darte castigo Yo sé que te gusta más, sé que te gusta hacer lo prohibido Y si quieres ven pa' acá, hablando claro quiero hacerlo contigo Hace rato que te veo alucinándome Yo mirándote, tú provocándome Yo sé que tú quieres que te pegue a la pared Estás pensándome, seduciéndome Mucho gusto, lena como te llaman Llego con tu amiga y tío, salgo con tu hermana Pégate y no se te disfruta del placer Quítatelo pa' ti que el buri te voy a comer Ella no se cansa, ella me toca, me besa la boca, se aloca y no se cansa Mami, ponte mansa, dale mami chula, mueve tu cintura Dale hasta abajo, con mucha locura Dios dañe en hoy y le metemos al bellaqueo Darte juro, juro, toda la noche es lo que quiero Me gusta tu cuerpo como huele al chanel Yo traigo la hierba y tú traes el papel You know, baby Hace rato que te veo alucinándome Yo mirándote Tú provocándome, baby Yo sé que tú quieres que te pegue a la pared Estás tentándome Salutiéndome, baby Yo sé que te gusta amar Sé que te gusta ser lo prohibido Y si quieres ver para Hablando claro quiero darte castigo Yo sé que te gusta amar Sé que te gusta ser lo prohibido Y si quieres ver para Hablando claro quiero hacerlo contigo Grossex, baby Grossex, baby Music, let's go Tío, come on Conquistando el planeta El cuerpo y la sangre de la música Vito, Raimo Están hablando de nosotros Dile a Vito que no se le funde el disco duro con exceso de flow Snoidy Tío, T-T-Tío San No, it's totally No, it's fucking Gracias.